Gran revuelo ha causado en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales imágenes donde se muestran los indígenas del departamento del Cauca remitiendo contra la fuerza pública. El ex concejal Ivis Danilo Llanguas, quien conoce de cerca la problemática, explica el por qué la reacción del cabildo. Hace más de siete años, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, la población indígena marchó en protesta por una situación semejante a la que actualmente vive este departamento. Pero también hay que decir que los indígenas, en este caso del norte del Cauca, están desalojando la guerrilla también de su territorio. Y además la están desalojando, la guerrilla y el ejército de su territorio, porque es muy difícil cuando uno está viéndose un noticiero, cuando uno está departiendo con su familia y las balas, digamos, irrumpen en la casa o impactan en su casa y matan niños, matan a su gente querida. Y cuando ven, por ejemplo, que guerrilleros se esconden del fuego cruzado, violando, digamos, la cerradura de su casa y entran a protegerse en una de las casas de los indígenas. O cuando un soldado también irrumpe en una de estas casas salvaguardando su vida y obviamente, pues, ponen en riesgo la población civil, en este caso los indígenas. Otro punto que sostiene el ex concejal es que los indígenas también se encuentran en proceso para desalojar a la guerrilla, teniendo en cuenta que el Cauca es una zona de asentamiento de grupos subversivos. Yo creo que lo más sano es buscar un diálogo precisamente a lo que está ocurriendo en el Cauca y no, digamos, interpretarlo de la manera como lo está interpretando, digamos, la opinión en general, que es que hay un presidente que está dejando que la fuerza pública sea atropellada. Yo creo que es muy difícil de esa manera y está volviéndose un entorno político netamente cuando es un entorno precisamente de defensa de la población civil y en ese sentido, pues, acompaño y me solidarizo con todos los hermanos indígenas del norte del Cauca. Ante las denuncias de la fuerza pública de posibles infiltrados de la guerrilla en estas arremetidas, el exrepresentante de Los Palmiranos sacó colación los episodios de falsos positivos y la falta de representación del Estado en esta zona. Al finalizar su declaración, sostuvo que lo más sano es una mesa de concertación para dar solución a esta problemática. Ya no va a estar la Guardia Indígena, sino que están convocando a la población civil y estas convocatorias de los indígenas, cuando lo hacen a la población civil, llegan 4.000 y 5.000 personas. Vamos a tener un panorama de 4.000, 5.000 indígenas frente a un ejército y frente a una guerrilla en un juego cruzado. Yo creo que va a ser una situación muy compleja, muy difícil y si no se sientan a dialogar, lo que decía precisamente el señor Vito Nace, quien es precisamente el alcalde, uno de los alcaldes de la zona, decía que hay que sentarse precisamente a tener un diálogo. Gobierno, Guardia Indígena y fuerza pública para mirar cómo, de una u otra manera, se llega a un acuerdo que les permita a los indígenas nuevamente salvaguardar su territorio y vivir en paz, que es lo que ellos quieren en este momento.